Cada amanecer, cada día que pasa es un regalo que Dios nos da Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar Vive con alegría, busca la paz y sigue dao Y no dejes de amar Todo tiene su tiempo Todo en esta vida tiene su hora y su momento La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento Y su amor como otra que se la lleva el viento Todo tiene su tiempo Bueno, cuando uno es chiquitito ya apunta manera O sea, pero mayormente todo tiene un inicio Y el inicio en primer lugar es la cuna, la familia Esas reuniones, esos encuentros familiares Donde ahí ya cada uno expresa a su manera Y la verdad que yo ya se veía que me tiraba, me tiraba el arte Son los más difíciles del mundo Yo creo que son todos, ¿no? Porque cada uno ha sido una historia Ha sido un sentir, ha sido, como tú bien has dicho antes Ha sido un hijo, ¿no? Un parto No sé, no sé, no sé Es que hay tantos que no me podría decidir por ninguno Todos Bueno, difícil para mí no ha sido nada Ha sido un reto muy grande Cuando hice el musical Homenaje a los más grandes Porque interpretar a Manolo Caracol Tanto en lo personal Como artísticamente O folclóricamente Ha sido un reto para mí Y yo creo que No es que haya sido, bueno, difícil Llamémoslo difícil Pero cuando haces una cosa que te sale de dentro del corazón No es difícil Te ha costado un poquito más Pero como se ha hecho con amor, con alegría Y con esa ilusión De decir Voy a hacer este homenaje con Tomi Arte Pues para mí no ha sido nada, la verdad Abre el carcelero Abre ya el presidio Pa' que no me vea llorando en la calle Pa' que no me vea llorando en la calle Igual que Bueno, pues una historia Bueno, eso tiene un cúmulo de anécdotas muy curiosas Porque Porque esto empezó con una bailadora Alejandra Torres Allí en La Peña Que es muy expresiva Muy así A locaílla Y salió interpretando Una Un recital de De Lola Flores Y le digo Cuando termina Digo, niña Digo, tú no lo haces tan mal, eh Yo creo que tú y yo Podríamos juntarnos Y Y montar un musical De Manolo Caracol y Lola Flores ¿Qué te parece, no? Y dices Ya, pues oye Joaquín No es mala idea Y bueno De ahí surgió eso Poco a poco Con los mismos artistas De La Peña Que tenía allí Fuimos dándole forma Una semana Un tema Otra semana Dos temas Nos ilusionemos De tal manera Que ensayábamos los domingos A la una de la mañana De la noche La mañana, sí Comiéndonos un bocadillo De atún Con tomate Unas cinturitas Rellenas Unas patatas Y una cerveza Y eso ha quedado ahí De anécdota Porque, bueno Increíble Hombre, por supuesto Mi canal Ahí está también Ese Quizás no entero Porque Porque entero Hay que mandarte El link Que no sé si estará Pero sí que hay un vídeo promo De lo que es La obra Sí Sí Bueno El tema del flamenco Ahora mismo Es un tema Que 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 hay que luchar Por el flamenco Y tenemos Yo Gracias a Dios Pues gozo De tener Familia De 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 raíces Flamencas Como es Luis Heredia El Polaco La Nitra En fin Entre otros, ¿no? Los más destacados Pero Pero yo creo que Toda la familia Es que no canta Se pega una pata Sabes que Todos los flamencos Tenemos el sentir Ahí en la sangre Flamenco Yo me levanto De por la mañana Y me acuesto Y vivo en flamenco Vivo en son flamenco En clave flamenca Es que flamenco Se le nota hasta los andares Como dicen aquí Como los cochinos, ¿no? Se le nota hasta los andares, ¿no? Bueno Aires Nuevo Surgió Me surgió la idea Porque Yo la trayectoria Que he llevado Hasta 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 hace nada Hasta hace poco Eh 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 He sido una trayectoria Un poco de Un poco de potaje En el sentido De que Igual te he cantado Unos tangos de granada Que te he cantado Un taranto Unos tangos O una sevillana He cantado Una ronda He cantado Una balada He cantado En fin Pero Nunca me había dado Por el rock Andaluz Y Y Escuchando Me intenté Porque a mí me gusta Enriquecerme De letras Y de Y de diferentes estilos En todas las modalidades Pues Pues digo ¿Dónde está esa gente? Esta gente Como es Alameda Briana Eh La Greca El Luis El Cíngaro Esta gente Que por desgracia Uno Porque ya son Ya viejecicos Otras porque ya no están con nosotros Que es la pena más grande que hay Y en fin Eh Lo que está saliendo ahora ¿Cuál? Eh La tendencia Pues la verdad que Que me falta ese sentir ¿No? Y me ha apetecido Me ha apetecido Eh Eh El sentir ese De decir Bueno Con este trabajo Nuevo trabajo Aires nuevo Voy a hacer Ese pequeño homenaje Eh A toda la trayectoria Artística De toda esta gente ¿No? Y en fin Ahí he puesto mi sentir Y espero Pues Y deseo Que sea del agrado De ustedes De todos vosotros Y en fin Ahí queda ese legado ¿No? Mi pequeño Mi pequeño Como se podría decir Mi pequeño He aportado mi pequeño Granito de arte En esa tendencia Que quede ahí Para la historia Bueno En realidad En realidad En realidad Mira Eh Hice un disco Hice un disco De ilusiones Que se lo hice Que se lo hice Para la familia Que no ha salido A la calle Después de ese Sí que Hice El disco Amará Que se Un disco Que 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 ya Ya empecé A tomármelo Más en serio ¿No? Más A decir Más me lo estoy creyendo De que De que Quizás Le gusto a la gente Y va algo un poquito más Para Para el tema artístico Y yo creo que ahí fue también De alguna manera El despego El despegue artísticamente Hombre También fue un cúmulo En el sentido De que También Yo ya tenía La peña flamenca Aquí en Elche La peña flamenca Elisitana Que por desgracia Con esto de la pandemia Que eso también Debemos de hablar Después un poquito Quizás Por el tema de la pandemia Hemos tenido que Que cerrar la peña Una gran pérdida Porque teníamos Claro Para mí Para mí La peña Más bonita del mundo Y La verdad que da pena Da pena Pero bueno Hoy venimos a hablar De Digamos De mi De mi Sentir De mi trayectoria De mis nuevos trabajos Y bueno Pues referentemente A Al tema este Que estábamos hablando Del disco Amará Después de este disco Amará Hice El disco de Alma Un discazo Un discazo Para mí Pero es que son todos Es que yo no puedo decir Es que cada una Tiene Tiene el momento El sentir De ese momento Porque hay una canción Por ejemplo Que 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 canto aquí En En el disco este De Ilicitano Soy Que también Otro discazo Si es que son todos Que dice Todo tiene su tiempo Cada amanecer Todo tiene su tiempo Y es verdad Entonces Cada disco Ha tenido su etapa Su momento Y entonces Es reflejado De alguna manera El sentir De ese momento De esa De ese De lo que sentía Entonces para mí Yo creo que todos los discos Tienen Alma Tienen Una pequeña Historia De ese momento De mi vida Y para mí Es una ilusión Un gozo Ya que Lo he hecho con alegría Y Me gustaría Pues eso Y me gusta Que cuando Tengo esa alegría Interior Pues me gusta Transmitirla A toda mi gente A todos vosotros Así que Ahí os estoy dejando Ahí un legado Para que me recordéis A los restos de la vida Vivo enamorado De gracia De lo bonito De sus rincones De esa vida Tan bonita Ayer che de mis amodones Hablar de licitano soy Y licitano soy Es un disco Que me queda Que me queda Grabar un tema Para sacarlo ya A la calle De hecho ya he subido Algunas canciones Que están en En facebook En youtube En youtube En las redes Es precioso He sacado un tema De mi tierra El licitano soy Que da ahí El título del disco Porque lo oigo Porque lo canto Porque lo siento Es precioso Os aconsejo Que Que lo escuchéis Y Y así Cuando lo escuchéis Os va a recordar Mi sentir De lo que estoy hablando Bien Bueno Entre otras Porque son todas Increíbles Dame Dame Eso es Una Es salsera He hecho rumba He hecho balada He hecho salsa Bueno He hecho Un sentir ahí Que vamos Que si te gusta una Te gusta la otra Fíjate Me levanto esta mañana Y ya me llaman Y me dice Joaquín He escuchado esos otros temas Últimos que has hecho Y me ha dado una inyección De energía Que me voy a trabajar Voy a trabajar doble Joder Enhorabuena Felicidades Bueno Increíble Bueno También Hay un tema También Actual Porque No se nos puede olvidar El momento que vivimos Que es el momento este De la pandemia Que seguimos Confinados De alguna manera Eh Partialmente Pero Saqué un tema También Que se titula También Quédate en casa Mi gente Que habla también Pues esto Del coronavirus Y demás Y En ese videoclip Que le he hecho A cada tema Un videoclip Ese Concretamente Cierro los ojos Y me recuerdo Cuando estoy yo En las ferias Cantando Que estoy de fiesta Tal Y ahora Como después De momento Estar En una casa Encerrado Dos días Dos días Con el batín Puesto Comiéndote la cabeza Todos los sueños Que se han venido abajo Que nos ha partido La vida El momento La ilusión Y bueno Pues todo eso Eso sentir Lo he querido reflejar En ese tema También Pero en fin Que Que yo creo Que en vez de hablarlo Lo que hay que hacer Es A ver De conseguir Ese disco Porque Porque claro Si te gusta una Más te va a gustar la otra En fin Bueno Pues los discos País más directamente En mi página Vamos a poner un enlace Por privado Y los vamos a mandar A casa Personalizado Con dedicatoria Y su firma Y bueno Con todo mi cariño Para ustedes Si Vamos a poner también Toda Toda la discografía Completa De Joaquín Ortega De los cinco discos El tema Del homenaje De los más grandes El musical Que es un pedazo musical Que la verdad Que Que me hubiera gustado Haber tenido Una repercusión Muy grande Porque Hoy en día Musicales De esa índole Y con ese arte Y con todo el arte Y el amor Que le hemos puesto Para mí Ha sido un orgullo Y sería un orgullo Darlo a mostrar A todo el mundo Porque eso es historia Una historia viviente Artística Y folclóricamente De nuestros arraigos De nuestras raíces De nuestro flamenco De nuestro ser Pues se cuenta Un poquito Pues esos Nueve años De edilio Que mantuvo Esta pareja emblemática Folclóricamente Que fue Lola Flor y Manolo Caracol Un poquito Un poquito Resumida En una hora Que dura Hora y media Que dura El 90 minutos Que dura Este musical La trayectoria musical Y relación Digamos Que tenían Los dos Y también Incluimos ahí También Ya de última Enfarmamos Con Paco de Lucía Que ahí tenemos Al niño Al niño Que yo le llamo Al niño Que ya no está Al niño A nuestro Fran A nuestro Fran Que le mando También un besazo Muy grande Que lo tenemos En Córdoba Allí Estudiando Y que En fin Bueno Ya no solamente A él A Sergio Bueno Alejandra Torres A todos A los chicos del barrio A Frequito A todos los que han intervenido Yo es que Si empiezo a nombrar Tengo que nombrarlos todos Y hay Hay lo menos Veinte artistas Veintitando Yo Ellos aunque no los nombres Saben que los tengo en mi corazón Los tengo en mi mente Y que Me gustaría Cuando esto termine Juntarnos todos Y Y tener un contacto Para Para que no se pierda La amistad Por supuesto Y después Pues ver un futuro De este De este musical En el sentido de 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 que no se pierda De tener la llama Siempre Encendida Y Y nada Pues Darlo a conocer Al mundo También Bien Pues nada Mira Ya lo he dicho De antes Que el sentir Ese De haciendo Ese pequeño homenaje A Toda la trayectoria Artística De tantos artistas Porque resumido Hay cuatro o cinco Pero hay muchos más De esa época Que son Que son Que han Revolucionado El flamenco Con esas Con esas tendencias Con esas Adaptando otros instrumentos Y haciendo otras versiones Y bueno Yo en el tema De aires nuevos Podría resaltar Que Como todo lo hago Con ese sentido Y ese amor Pues Que es otro Discazo Otro discazo Y Bueno Ahí están Aires nuevos Las redes Hay también Mi compañera De amor Es que el amor Madre mía Si es que es señor mío Esa es mi compañera De amor Concretamente Se la dediqué Con todo mi cariño A mi señora Que le mando Todo el cariño Del mundo Que Yo sin ella No sería nadie Y eso lo saben Muchísimas gente No sé Como se suele decir Que detrás de un Pequeño gran hombre Hay una gran mujer Y Y bueno Esa concretamente Se la Se la he dedicado A ella Porque es lo que siento En ese momento Como bien he dicho antes Cada disco Tiene una etapa Tiene un momento Igual que le he hecho Ese pequeño homenaje A esta gente Que pues también En esa canción He querido transmitirle A mi mujer Ese sentir Y en fin Esa concretamente Se la he dedicado a ella El tema de Hay otros temas Como el de las redes Pues De las redes Me vino a la cabeza Porque Cuando llamas a una persona Pues estamos reunidos Están con los teléfonos Que no hay comunicación O están con el ordenador Y Y Y Y Y Y Y Pues voy a hacer Una canción actualizada De ese tema ¿No? Como decía la canción Siempre escuchando Quiero oír tu voz Y siempre Siempre Está al día Con los teléfonos No me atiende En fin Ahí está el drama De esa De ese tema Bueno Pues como ese Pues Todo Cada una Tiene un sentido Y una manera Y una forma Que yo creo Que os va a encantar Bueno Pues resulta De que De que Con esto Del confinamiento Yo no paro De escribir letras Yo creo que 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 me sale Casi una canción Por día Y tengo Hay tantas canciones Tantas canciones Que digo Señor mío Digo Y ahora Me queda por terminar Que ya tengo seleccionada Cada 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 Tema Para cada Cada disco Pero Claro Todos estos temas Que también Tengo ahí sueltos Pues claro Uno es una salsa Una es de rock andaluz Otra es una balada Otra es Una balada Muy directa Entonces Digo pues Me apetece Me apetece Grabar otro disco Fíjate que no hemos terminado Y ya Y ya mi mente Está en otro disco Pero claro Al sentir de esta manera Que Que hoy me viene una letra Y la hago por tal O la otra La hago por tal Digo Es que Me pregunta ¿Y cómo sacas? Digo Es que eso es el momento Es la inspiración Bueno pues de ahí De la inspiración Digo Bueno pues este nuevo disco Ahora que me quedan Dos canciones Por terminar Por terminar de De una de cada disco El de Aires Y el de Y licita no soy Digo pues la otra El otro disco Va a ser inspiración Porque claro Es lo que me sale Del momento Y del alma ¿No? Y bueno Ahí estoy Con mi guitarrilla Ahí me viene La inspiración Bueno El consejo Es que En primer lugar Que escuchen Que escuchen Y beban de la fuente Que beban de la fuente Lo primero Después que hagan Lo que les gusta Pero independientemente De que hagan De lo que te gusta Intenta Intenta Que intenten ser Originales Que tengan su personalidad Que sean Que sean ellos Es la palabra ¿No? Y Como dice aquel Es como el que se pone Un traje ¿No? Tú te puedes poner un traje Pero Pero el traje Tiene que llevar una carbata Aunque después Te la quite Pero el traje Tiene que llevar corbata Y en el tema Música Pues lo mismo Que no se pierda Lo nuestro ¿Eh? La esencia Después tú ya Haces otras cosas Pero también Respeta la línea Y respeta Al prójimo ¿No? Después de esta Entrevista Que me habéis hecho Es mandaros A todos Una energía positiva Una fuerza Sobrenatural Que podamos Sobrellevar Esta situación Penosa Catastrófica Quizás Pero bueno Yo creo que Entre todos juntos Apoyándonos A unos a otros Vamos a ser optimistas Vamos a salir De esta Más reforzados Con más energía Y estoy deseando Deseando De que esto se acabe Esta pesadilla Y volvamos otra vez A la feria A reunirnos A tomar esas cervecitas Ese platito Ese platito de jamón Ese arte Y disfrutar De todos los amigos De la familia Esos abrazos Entrañables Con todos Nuestros seres queridos Bueno Yo hice precisamente Precisamente Hasta ayer Me vino una letrita Para este nuevo disco De inspiración Esto va a ser Una exclusiva Bueno Voy a cortar un trocito Porque tengo que terminarla Dice así Hay el amor que te tengo Un y verdadero Como las de mi corazón En mi cuerpo Tú eres el amor de mi vida Y mi sentir en el tiempo Y yo muero de alegría Cuando siento tu beso El amor que yo siento Ay, no podía vivir Si no te tengo Bueno, pues nada Os mando mucha fuerza Un beso muy grande Un abrazo virtual muy grande Y nada Hasta siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.